Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. El fútbol de luto. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones, y a que me apoyes con un gran like. Muere la madre de Marian Barrena, la mujer de Carlo Ancelotti. El Real Madrid está de luto este 1 de noviembre. Ha fallecido María Concepción Barrena Gutiérrez, la madre de Marian Barrena, mujer de Carlo Ancelotti, a los 95 años de edad. Una persona que ha acompañado tanto a su hija como a Carlo en todas sus grandes aventuras, ya sea personales como profesionales, así como la trayectoria del entrenador del club blanco. El propio club ha querido emitir un comunicado de parte de su presidente, Florentino Pérez y su junta directiva, lamentando su fallecimiento. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos. María Concepción Barrena Gutiérrez ha fallecido a los 95 años de edad. Descanse en paz, se lee en el comunicado. Cabe destacar que María Concepción nació en España y tiene raíces en Santander. De allí dio un giro a su vida y se mudó a Canadá, donde ha pasado gran parte de su vida, y donde conoció a Antonio, de Guadalajara, dando a luz a Marian, con quien se casó después el actual técnico del Real Madrid hace ya 8 años, en la región de Vancouver. La noticia de este fallecimiento se produce solo un día antes del partido que disputará el Real Madrid ante el Celtic en la Champions League, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, que se disputará a las 18.45 horas en el Santiago Bernabéu. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla, y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.